En un círculo infernal ellos se encuentran Él es joven y ella es algo menor Decidieron que no pare la fiesta Va de gira luces de neón Desempaca su guitarra y toca Ella baila por todo el salón En su mirada puedo ver la esencia De la libertad del mundo y del amor Que el tiempo no te apague esa mirada Y que baile siempre por todo el salón Somos combustible en el mundo del fuego Y que arda eternamente tu pasión Tú y chau Él le dice que no tiene un peso Ella cuenta con el corazón Ser tan libre está y no tiene precio Que cae el sol que empiece la función Que el tiempo no te apague esa mirada Y que baile siempre por todo el salón Somos combustible en el mundo del fuego Y que arda eternamente tu pasión Y que arda eternamente 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 Gracias por ver el video.